Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vitrina. Y bueno, este es el show que te informa de todo lo que acontece en el área de la bahía. Mi nombre es Carlos Zendejas y bueno, hoy vamos a tener a un invitado. Tengo el orgullo de presentar a un invitado aquí, Sergio Novoa. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. No sabes qué orgullo tenerte en el estudio, porque bueno, sé que tienes muchas cosas que contarnos. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias por tenerme. Ok, bueno, de entrada tengo algunas preguntas para ti, porque nuestro público quiere saber acerca de qué haces y a qué te dedicas. Y sobre todo, la primera, ¿de dónde eres? Yo nací en Nicaragua. Mi padre es de Ecuador y mi mamá es de Nicaragua. Pero mi hermano nació en Costa Rica, mi hermana en Long Beach. Mi familia se movió tanto que hubiera podido nacer dónde es. Bueno, yo sé que desde muy chiquito a veces empezamos, luego comenzamos un poquito más grandes. Tu talento ya viene de entrada. ¿Cuándo decides empezar? Yo empecé a hacer comedia, bueno, empecé a hacer comedia hace un año, pero yo siempre he querido entretener al público y no sabía en qué manera. Entonces me di cuenta, no sé si puedo cantar, nunca lo he hecho, no sé si puedo actuar, puedo bailar, pero sí una cosa que siempre me ha gustado es hacer a la gente reír. Ok. Eso es muy difícil. Sabes que de todos los talentos yo creo que la diversión es más complicada. Siempre la comedia a veces es muy complicado. Y tú tienes un talento muy especial que haces reír a la gente. Es un poco complicado porque la estructura para una broma es... Es una línea muy delgada. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, especialmente en esta ciudad, la gente es un poco sensitiva. Exacto. Oye, Sergio, ¿qué piensas o qué te distingue de los demás comediantes? Porque bueno, hay comediantes en todos lados, pero en tu caso, ¿qué te distingue de los demás? Yo creo que en el sentido que me hace a mí un poco más especial es que no tengo 20 años, empecé un poco ya maduro. Entonces tengo mucha más experiencia. Soy latino, hablo dos idiomas y he tenido la fortuna de viajar. Eso es maravilloso. Sí, he hecho muchos lugares. Entonces tengo bastante información y cosas que me han pasado. Fíjate que eso que me dices, tienes como mucha chispa de diferentes situaciones, de diferentes lugares. Y también mucho público que aquí en Estados Unidos, que son diferentes partes de Latinoamérica, lo entienden. Y eso también te hace distinto a todos los demás comediantes, porque a lo mejor hay un comedante que nada más sea de México o a lo mejor de otro país, pero en tu caso tienes como una mezcolanza de varias cosas. Sí, eso me ayuda mucho. Oye, y por último, Sergio, cuéntanos dónde te vas a presentar, porque sé que tu agenda es muy ocupada y mucha gente que nos está viendo nos sabe preguntar, oye, quiero ver a Sergio, yo quiero irme a morir de risa. ¿Dónde te presentas? Bueno, tengo una página en la web, se llama sergiodecomic.com, y todas mis cosas, mi Twitter, mi Facebook y mi Instagram es sergiodecomic. ¿Y lo que sabes lo que es muy importante para hacer en stand-up? La risca de ver uno de tus exes en el público. Me estoy totalmente ok para irme a mi exes con mi auto. ¿Y por qué me fui a la Lyft? Y, strangely, fui a la Uber. Ahora, un poco más sobre mí. Si, mi hijo de la escuela, mi padres me llevaron. Oye, pues bueno, nuestro público está pendiente porque, bueno, ya te va a ir a ver. Y, sobre todo, porque, bueno, esas presentaciones, me imagino que los shows son diferentes en cada presentación. Me estaba yo platicando aquí atrás del escenario que son diferentes, ¿verdad? De cada presentación. No es la misma la que vas a hacer en un show en otro. No, cambia. Siempre cambia un poco. Depende del público, depende de la zona y el tema. Algunos shows tienen tema. O sea que me puedo ir de show en show y divertirme de cada ratito de diferente manera. Oye, Sergio, pues me da muchísimo gusto que hayas venido a la vitrina. Gracias. Este es tu casa. Te deseamos mucha suerte y mucho éxito que tú siempre tienes. Y lo mejor de todo es que, bueno, lo curas, tú sabes. Oye, pero eso es comedia. Sí, eso para mí es comedia. Eso es comedia porque mucha gente no. Mucha gente de verdad cree que la comedia es un chiste. Sí. Y muchas veces es la improvisación que tú puedas tener con las palabras, ¿no? Yo dentro, típicamente, cuando empecé mi show, digo, hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio. Estoy muy emocionado de estar aquí. Me tengo un nuevo peinado. Entonces se pone a reír. Le digo, ¿te gusta? ¿Te gusta? Se llama el Mr. Clean Chic. Me encanta. Y que, por cierto, mi peinado es nuevo porque gracias a la estética de Vivo me hizo un cambio de look. Y me encanta. Muchísimas gracias. Vivo ahí. Y se lo recomiendo mucho. Me dejaste maravilloso. Mira, si hubiera un antes y después hubiera estado yo un poco relamido y era muy formalito mi peinado. Y ahora, pues mira, un cambio bastante bueno. Yo tenía el mismo peinado antes de venir aquí, pero como vi que era igual, dije, yo me voy a cortar el pelo y me afeité la cabeza. Muchísimas gracias, Sergio. Un gustazo de haber estado con nosotros. Y, bueno, no nos despedimos. Recuerden que próximamente vamos a tener muchas cosas de qué hablar. Así como nuestro gran invitado el día de hoy, Sergio, vamos a tener cosas más adelante. Así que, bueno, nos vemos. Que estén muy bien. Y, bueno, nos vemos.